Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bueno, alimentos especiales para diabéticos. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero decirles que está próximo a salir al mercado el nuevo libro, mi nuevo libro se llama Diabetes Sin Problemas. Diabetes Sin Problemas tiene un segundo título, se llama Diabetes Sin Problemas y realmente el segundo título es el control de la diabetes con la ayuda del poder del metabolismo. En mi libro anterior El Poder del Metabolismo estoy tocando el tema de la diabetes brevemente porque tengo un pequeño capítulo donde hablo de hipoglicemia que es el bajón de azúcar, bajón de glucosa y diabetes y se recomienda para eso la dieta 3x1, que es una dieta donde se reduce todavía más el consumo de carbohidratos, ¿no? Inclusive con este libro hemos tenido éxitos increíbles con los diabéticos, miles y miles de diabéticos que no han escrito, son miles porque este libro está desde el 2006 que ya no utilizan insulina. Para un diabético que no tenga que utilizar insulina es como volver a nacer, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de lo que hay disponible en el mercado para los diabéticos. Déjeme adelantarle igual que va a ver en el nuevo libro en Diabetes Sin Problemas hay mucho engaño allá afuera, hay mucha falta de información y los diabéticos se mueren por pura ignorancia. Las amputaciones, la pérdida de la potencia sexual del hombre, la pérdida de la vista, la pérdida de los riñones, la diálisis, todo eso viene principalmente porque la información que se le está dando a la gente sobre la diabetes es una información errónea, digamos falsa. En mi punto de vista, lo que he visto en la investigación sobre el tema de la diabetes es que la diabetes es un negocio. Es un negocio donde el negocio es que la gente esté con muchos síntomas, por lo tanto le dan información incorrecta porque esos síntomas son los que venden los medicamentos y entonces la farmacéutica gana mucho dinero, ¿no? Si usted resuelve la enfermedad, si cura la enfermedad se acaba los síntomas. Si se acaba los síntomas se acaba la venta de medicamentos. Si se acaba la venta de medicamentos, se cayó el negocio. Así que aquí hay que mantener los síntomas a como de lugar y eso es lo que yo he visto investigando el tema de la diabetes. Ahora, miren, vamos a empezar por hablar de los alimentos que hay disponibles para los diabéticos. Antes de hablarles de eso, déjeme enseñarles un momentito cómo se lee una etiqueta, ¿no? Si usted va a leer una etiqueta y tiene un… Usted es diabético o tiene un pariente diabético, una mamá, un esposo, una esposa diabética, pues tiene que mirar la etiqueta y va a ver que en la parte donde dice la porción, dice de qué porción trata los datos que están en la etiqueta. Aquí por ejemplo en este caso pues la porción es un cuarto de taza, ¿no? Que serían 47 gramos de peso de este producto en específico de ejemplo, ¿no? Esos cuartos de taza en este caso tienen aquí dice 37 gramos de carbohidratos. Nosotros lo que miramos mucho son los carbohidratos porque es lo que descontrola la diabetes. Para usted controlar la obesidad o la diabetes lo que necesita es reducir los gramos de carbohidratos. Eso es todo, eso es la simpleza porque la diabetes se puede definir como una enfermedad donde el cuerpo pierde su habilidad de manejar correctamente los carbohidratos, los carbohidratos refinados. Ojalá y fuera que usted comiera muchos vegetales y ensaladas o verduras como dicen en México, ahí no tendría problema ni con su diabetes ni con nada. Pero cuando usted empieza a consumir mucho arroz, pan, harina, tortillas de maíz, dulce, chocolate, cereales, pan y ese tipo de cosas definitivamente que no hay forma de controlar la diabetes de esa forma, ¿no? Entonces usted mira los gramos de carbohidratos y con eso usted sabe cuánto se puede afectar la glucosa del diabético, ¿no? Ahora, fíjense, voy a pasar acá a enseñarles un poquitito del tema de qué es lo que se llamaría control de la diabetes, ¿no? El tema de control de la diabetes, control de diabetes, diabetes. El tema de control de diabetes hoy en día hablan como si el control fuera medicar la diabetes, pero usted medica la diabetes cuando usted permitió que ya esa glucosa subió demasiado y usted la trata de martillar hacia abajo con el medicamento, eso no es control, eso es medicación de la diabetes. El control de la diabetes sería evitar que la glucosa suba por arriba de un cierto punto que se llama diabetes. El punto que se llama diabetes es cuando llega, por lo menos en Estados Unidos se cambió a 130 miligramos por decilitro de glucosa. Eso es diabetes. 130 para arriba, o sea una persona normal como yo que no tiene diabetes, come, come bien y a las 2 horas le mide la glucosa y no va a estar por arriba de 130. Un diabético usted lo mide a las 2 horas y va a estar por arriba de 130, por eso es diabético, ¿no?, porque el cuerpo eso sube y el cuerpo solito lo va bajando, ¿no? Ahora, ese control de la diabetes se logra controlando los carbohidratos, es la única forma. Déjeme enseñarle algunas de las cosas que están ofreciéndole a los diabéticos para que usted tenga un poquito de, que abra los ojos si tiene un pariente, un ser querido diabético que sepa cómo protegerse, fíjense. Aquí tiene por ejemplo, este es un producto especializado, ¿ok?, esto lo venden especial para diabéticos, ¿no?, este glucerna este. Si usted mira este producto y si ve la etiqueta, ¿no?, va a ver que la etiqueta dice que tiene, esto contiene 28 gramos de carbohidratos y hay que descontarle 5 gramos de fibra porque la fibra se descuenta. Quiere eso decir que cuando usted dice carbohidratos netos, usted dice 28 gramos de carbohidratos menos 5 de fibra, le quedan 23. Ahora, esos 23 gramos de carbohidratos van a subir la azúcar a un diabético. La regla que usa el doctor Bernstein en su libro Doctor Bernstein Diabetes Solution, este es un doctor genial, el doctor Richard Bernstein, un libro de mayor venta, él calcula y nos da la fórmula que él dice que cada gramo de carbohidratos que usted coma se multiplica por 5 para saber cuántos miligramos de glucosa va a tener en la sangre. Por ejemplo, si yo me como estos 23 gramos, aquí recomienda 3 cuartos de taza, es la porción, ¿no? Si yo me como esos 3 cuartos de taza me estoy comiendo 23 gramos de carbohidratos. Como eso se multiplica por 5, ya yo sé que esto aproximadamente se va a convertir, al multiplicarlo por 5 se va a convertir en 115 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre. O sea que yo me estoy comiendo 23 gramos de carbohidratos, pero dentro de 2 horas esto mínimo va a ser 115. O sea, si yo quiero controlar mi diabetes, yo tengo que evitar que esto pase de 130. Obviamente si yo a esto le echo un vaso de leche que tiene otros 12 gramos de carbohidratos, pues entonces ahora le tengo que sumar 60 porque es 12 por 5, ¿no? Ahora tengo 175 miligramos, ya se me fue por arriba la diabetes, se me fue el control, ¿me sigue? O sea que hay que saber mirar y medir cómo funciona esto, ¿no? Ahora, fíjense, este que está aquí, la mejor forma de ver qué efecto tiene eso en su cuerpo es convirtiendo esos gramos, aquí usted sabe que este tiene 23 gramos de carbohidratos. Si miramos un sobrecito de azúcar, esto tiene 2.8 gramos, una medida estándar, ¿no? Pues esto es equivalente, comerse 3 cuartos de taza de esto para un diabético es lo mismo que comerse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sobres de azúcar, porque usted dice 23, lo divide por 2.8 y ahí tiene. Usted se comió 3 cuartos de taza de esto que es el PCR de diabetes y se comió 8 sobres de azúcar, ese es el equivalente y ese es el efecto que va a tener en su sangre. Ahora, si no lo deja ahí y usted dice, ah, pues voy a usar ahora unas galletitas de merienda, unas galletitas especiales. Esto es una marca que vende cosas especiales de galletitas para diabéticos. Estos son especiales para diabéticos, ¿eh? Y esto tiene otra vez 23 gramos de carbohidratos en 4 galletitas así pequeñitas, ¿no? Esas 4 galletitas van a ser lo mismo, 8, porque es lo mismo, 23 gramos de carbohidratos, 23 gramos de carbohidratos se convierten en el equivalente de 8 sobres de azúcar, ¿no? Ahora, dice, no, yo quiero una merienda saludable, yo quiero una colación saludable. Ah, pues voy a usar una batida especial. Esto es una batida especial para diabéticos también y esto pues tiene un total de 19 gramos de carbohidratos menos 3 son 16. 16, tomarme esa batida como merienda es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Así que usted coge, se come esto al desayuno, 8 sobrecitos de azúcar, se come 4 galletitas, 8 sobrecitos de azúcar. Se come, se toma una batidita de esas entre comidas tiene 6, ¿no? Este realmente la diabetes está en sus manos pero usted tiene que saber que se está comiendo y que efecto va a tener eso. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.